Por poco pierde la vida durante la inundación de su vivienda. Se trata de Tito Panduro, vecino de la cuadra 4 de la avenida Circunvalación en Taraputo. Cuenta que al tratar de rescatar unos documentos importantes fue arrastrado por las aguas pluviales, por lo que tuvo que hacer denodados esfuerzos para salir del interior de su habitación. Trabajando acá, estaba trabajando tenía todos mis documentos, y a la una y tantos, más o menos, una y cuarta, pero así de acá, llovido. Y normal después de echar a los vecinos que gritan, y al mismo tiempo nosotros bajamos, felizmente mi familia bajó ya, bajó y yo me quedé, pero nuevamente volví porque tenía que rescatar unos documentos de acá. Total, ahí es donde esta pared de este lado cae, yo estaba adentro. Lo que hice es subir a la cama y todas las cosas vinieron. Él aún ingresó a tu lado. Sí, le rompió la pared, a esta pared de acá, yo estaba aquí en el interior, y al mismo tiempo yo comencé a nadar, pero todas las cosas me empujaban allá, me hacían subir. Y comencé a nadar y justo pensaba que mi escalera estaba ahí todavía, me agarré total, no había nada de escalera allá. Pero al mismo tiempo había un palo que estaba soltado por ahí y me agarré, sino que se me mandaba al otro lado. Al igual que este hombre, cinco familias más resultaron afectadas, producto de las inundaciones de viviendas. Afortunadamente no se registraron pérdidas de vidas, pero sí cuantiosos daños materiales. Sí, pues porque en realidad todo, estoy con golpes. Este es el más que me duele un poco y acá. Pero estamos tranquilos, felizmente. ¿Han logrado nadar? Claro. ¿Por qué parte has salido? Bueno, me vi salir de acá, de esta parte, porque todas las cosas que vinieron de acá me atacaron. Yo no pude salir, estaba atrapado. Pero, traté de salir. ¿Has nadido prácticamente por el techo has salido? Ah, sí, salí por el techo, por atrás, por el otro lado. Estaba con mi perro. ¿El agua estaba hasta ese nivel? Sí, 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 hasta el nivel de ahí. Y salí al otro lado y justo con mi perro estaba, mi perro estaba conmigo y tuve que sacarla al otro lado también. ¿También has logrado recuperar? Sí, ajá. Rompiendo ya la calamina. ¿Pero has perdido todo? Claro, eso es tranquilo nomás. A seguir adelante nomás. Al igual que este hombre, cinco familias más resultaron afectadas, producto de las inundaciones de viviendas. Afortunadamente, no se registraron pérdidas de vidas, pero sí cuantiosos daños materiales. En realidad, solamente vinieron dos personas, pero miraron de acá nomás, no preguntaron nada. Acá no han preguntado nada. Solamente vinieron, no, no ingresaron acá. Vinieron una señorita y otro señor, pero no preguntaron nada. Solamente estaban mirando de arriba. Cualquiera baja, pues, a preguntar. ¿Y no sabe si es que le van a brindar el apoyo? No, no, no sabemos nada. No sabemos nada porque ni nos han anotado nada. Se supone que cuando tienen un registro recién ya, se supone que se sabe que nos van a entregar algo. ¿Y ustedes son las viviendas más perjudicadas, no? Sí, pues, amigos. ¿Cómo le dirían a las personas de buen corazón, a las autoridades? No, tranquilo, nomás, lo importante es que la vida está todavía con ánimo de seguir adelante. Al cierre de edición, personal de defensa civil llegó al lugar para evaluar daños y trabajar en la remoción de escombros.